Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. 9 de junio, fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad. A continuación, programa especial. En memoria del padre Hermógenes López Coarchita, hemos dedicado estas cápsulas para que usted pueda conocer un poco más de los testimonios de tantas personas en San José Pinula que le pudieron conocer. En esta oportunidad tendremos una plática con la señora Clemencia Ispaché, viuda de Díguez, que nos contará sus experiencias, cómo lo conoció siendo niña y cómo él participaba en cada una de las competencias de básquetbol a las que ella asistía. Lo recuerda como un hombre noble, generoso, que no hacía distinción con nadie. Vamos a conocer su historia. La Iglesia de Jesucristo, en familia, hacia la santidad. Me llamo Clemencia Ispaché Borrallo, viuda de Díguez. Estamos conmemorando el aniversario del vil asesinato que sufrió nuestro amado padre Hermógenes López Coarchita. Lamentamos enormemente que esas manos sin pías hicieron tal que nos provocaron esta gran tristeza también. Pero él cuando vino a ejercer el sacerdocio aquí, fue feliz porque lo recibimos con los brazos abiertos. Yo participé mucho con él porque me gustaba organizar a los niños, a jugar. En fin, tantas actividades que él tenía previstas para hacerles momentos alegres a los niños. El día del niño, a mí me llevaba bolsas de dulces, vejigas y me hablaba que le hiciera refrescos para el día del niño. Le repartíamos a cada uno a los niños, les daba su juguetillo y los niños felices. Luego hacíamos una ronda y muchos que ya son jóvenes, hombres, hasta incluso padres de familia, se recordarán de ese día tan feliz que pasábamos con el padre Hermógenes. También en el camino, encontraba cuadrillas de personas trabajando. Mi papá fue uno de ellos que trabajó en la Dirección General de Caminos y cuando miraban que se acercaba al padre Hermógenes en su carro, felices salían a saludarlo. Él siempre andaba preparado para saciarles el hambre a cualquier vecino de San José Pinula que él conocía. El padre Hermógenes López Coarchita, un sacerdote que dio su vida por sus pinulas. Un sacerdote que no tenía discriminación de nada. Todos sus pinulas eran tan queridos por él. Él siempre andaba preparado en su carro con víveres, con juguetes, con dulces. Cuando encontraba a los niños para él era una gran alegría. Se bajaba, los abrazaba y les daba sus caramelos. Igualmente pasaba con las cuadrillas de personas ya adultas que encontraba en la carretera. Ayudarles a darles refacción. El padre fue un amor. Él compartía con todo y con el ser más humilde. Él se quitaba hasta sus zapatos para que otros no sufrieran la intemperie de piedras en el camino. Él siempre me decía a mi colocha, porque le recordaba a su hermana María Clemencia. Y me decía, nunca se me va a olvidar, mi amiguita. Y una vez me encontró en mi casa cosiendo con una máquina de mano. Y me dijo, ya encontré a mi modista. Y ese día, a la semana siguiente, me llevó una maleta de tela para que yo le confeccionara unas cortinas para su iglesia. Y ahí fue donde surgió más. Estrechamos esa amistad, yo con ese cariño al padre. Y mi papá me decía, hace luego el trabajo que te pidió el padre. Y le confeccioné sus cortinas. Y así seguimos. Y para el día del niño, era eso, tan alegre. Porque yo le preparaba las sorpresas, el fresco a los niños. Y él era feliz ese día del niño. Yo también. Porque me sentía feliz con él. Compartiendo con tantos niños de aquí de Pino. Cuando fue el día del niño, o era el día del niño, él siempre me llevaba bolsas de dulces, juguetes, para repartirlos el día del niño. Cuando celebraba su misa, los invitaba. Y los niños, con el interés de ir a quebrar piñatas, estaban puntuales a la hora que él los invitaba. Yo participé mucho con él. Le iba a traer en cajas, ya arregladas las bolsitas de dulces, la horchata. y nos íbamos al campo de la iglesia antigua, donde él, él allí celebraba todas las actividades de la iglesia. Pues ese día que terminé las sorpresas, me dijo, mi colocha, le dejó a mi torito su bolsita de dulces. No, padre, le dije, no tenga pena. En ese momento, oyó mi hijo, que ahora es hasta abuelo, y salió con una bolsa de dulces quebraditos. Y me dijo, ay, qué madrecita, mal ladroncita. Ya le había dado su bolsa de dulces, pero de ahí me dijo, es broma, es broma. Dele su sorpresa a mi torito. Y mi hijo, feliz con su bolsa de dulces. Porque él, además de la que le dio, él le dejó una bolsa entera de dulces. Y siempre me recuerda y me dice, mamá, ya se viene el aniversario del padre Hermógenes. Como él no puede salir, entonces me dijo, yo recomiendo, mamá, vaya a la misa del padre y fídale por todos nosotros, por esta pandemia, por todo lo que se sobreviene. que él, que esté en el cielo, vele por todos sus pinulas. Esas fueron sus palabras de mi hijo. Para que yo le suplicara a Diosito por el padre Hermógenes. El día que lo asesinaron en la aldea San Luis, cuando fue a visitar a un enfermo, ya lo estaban esperando. recibió varios impactos de bala en el frente de su carro. Cuando supimos la noticia, nos reunimos muchos jóvenes, señores, señoras, incluso de la misma aldea. y el carro no fue arrancado, sino que entre todos, mucha gente ayudó para poderlo jalar y traerlo a nuestro municipio. venía una señora con su toalla en el hombro, como lo usaban ellas. Entonces, para que no lo vieran todos, cómo venía, le pedí a la señora que nos diera su toalla para cubrirle el rostro. Y empezamos a empujar el pick-up hasta llegar a la municipalidad de esta localidad. Siempre lo recordaremos con todo cariño, con todo amor, porque él fue un hombre que no tenía distinción alguna. Para él todos valíamos igual. Hoy lamentando, recordando ese día funesto, pero sabemos que él algún día también compartiremos con él ese paso que él ya lo dio. bien, que él y que él no era fen Reynolds o no que ellos y que a él delino y que o no Padre Hermógenes López Coarchita, los vecinos de San José Pinula, aún lo recuerdan con mucho amor, como un sacerdote generoso y que se entregaba a sus vecinos. Él les llamaba a sus pinulas. Bueno, esperamos su audiencia para la próxima cápsula para que usted conozca nuevamente un testimonio de amor de cada una de estas personas que logró convivir junto a Padre Hermógenes López. Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo los invito a que nos puedan sintonizar para que usted pueda tener la oportunidad de poder conocer un poco más sobre esas experiencias que han tenido en torno a Padre Hermógenes López Coarchita. Oración a Padre Hermógenes López Coarchita. Oh Señor, Padre Hermógenes López Coarchita. Oh Señor, Padre de misericordia, que hiciste de tu siervo, el Padre Hermógenes López Coarchita, un testigo fiel y valiente de nuestra fe. Te pedimos que imitando sus virtud. Te pedimos que, imitando sus virtudes en el amor a Cristo y amando al prójimo hasta el extremo, vivamos los ideales de la fe. Ponemos en tus manos nuestras necesidades, confiando en tu bondad para alcanzar la gracia que te pedimos por intercesión de tu siervo. Que la causa de beatificación nos ayude a construir una iglesia más fraterna en la entrega a Dios y a los hermanos. Reafirma, Señor, nuestra fe y haznos perseverantes en la caridad, esperando el cielo prometido. Amén. 30 de junio, 44 aniversario del asesinato del siervo de Dios, Padre Hermógenes López Coarchita. Televisión Arquidiocesana, en familia, hacia la santidad.